Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a GTA V por supuesto Y en esta ocasión vamos a intentar llamarle a Ursula Que habíamos quedado, que le iban a hablar, va También déjenme ver esto, Franky, llevas tiempo sin pasar por casa y me pones preocupada Pensé en llamarte, pero nunca lo coges cuando te llamo Así que investigué un poco y averigué que no has estado en casa porque ya no es tu casa Estás viviendo en Vinewood Hills y ese no es tu sitio Habría estado bien que te despidieras para que lo sepas Me voy al desierto unas cuantas semanas para sacarme el certificado de instructora de ejercicio con suelo pélvico Llevo mucho tiempo con esa zona, un poco débil, pero se acabó, ahora soy fuerte y tomaré la iniciativa Tú eres débil, no solo como hombre, sino como persona Te estás perdiendo y no me gusta, no respetas nada ¿Qué pasa si quiero montar un centro artístico femenino en casa? Y si quiero empezar a dar ahí clases de suelo pélvico No tienes ninguna consideración, como siempre te digo Si sales de la basura, eres basura y no hay más que hablar, chaval Quería a mi hermana pero no veas los errores que cometió Como por ejemplo, tenerte Si me disculpas, tengo que experimentar un amor ilimitado a tu tía Pinche vieja culera, güey Soy el hambúrguer Bones, mons y la chingada Ah, es que miren el, el, ¿cómo se llama? La misión anterior era en moto, no en carro, por eso Si se me dedica al tower, busca ventanas sucias Ay no mames, si te van dando, este, aparte Esta es de la misión anterior O sea, pero esto, no, ya no me sirve para nada A ver, vamos a hablarle ¿Quién era la del mensaje culero? ¿No? Denise Vamos a hablarle a Denise, a ver qué, a ver qué nos dice ¿No? Que anda de mamoncita, ¿no? Ah, o sea Artes sexuales femeninas, a la mierda Ah, está toda pendeja y loca Güey, chingue su madre, ¿no? Vamos a hablarle a Ursula, a ver si ya Dejó de estar loca Esta vieja que topamos en la carretera Genial, sí está ¿Dónde está el puto puerto deportivo? A la madre Fuck you Está como que un poquito lejos Pero pues bueno, vamos para allá Porque quedamos en que le íbamos a hablar Y la neta, esa pinche loca Así me la tío Está loca, pero no fea, ¿no? Vamos a ver qué pedo ¿Es por esa calle? Sí Estamos un poco lejos Así que hay que echarle un poco de velocidad Esperemos no chocar Ah, que por cierto, si chocas bien duro aquí en el juego Puta, sales volando por la ventana, güey Quítense pinches estorbos Quítense pinches estorbos Espérenme Es que ya salieron un chingo de signos de interrogación y demás madres en el mapa que no había visto Bueno, pues vamos por la loca a ver qué pedo Casi choco con este güey Uy, no mames Tu, 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 tu Cuidado, cuidado con esta pinche vuelta bien cerradota Ok, seguimos Ay, güey Fuck you Fuck you, nigga Fuck you Naiga Ay, güey Está, aquí hubo las, eh Tu mames Chichas rifadotas Ok, estoy viendo el mapa Si ven que choco es por algo, güey La tuya Che, vieja A ver, déjame checar Ok, ya Ahí la llevamos Miren ese pendejo, qué pedo vieron No mames BOOM Ah, me lo hubiera llevado encima, hubiera estado bien cagado Oh, pues ni pedo Uy Ok, vamos con la loca banda a ver cómo nos va Ay, gente, no sé qué pinche chingada soy esta A ver si no me mata o me droga, güey Porque me topé también unos güeyes Que están en el desierto cerca de Shandy Shores Ahí por el... ¿Cómo se llama? Por el aeropuerto Y no sé qué pedo De repente me caí y desperté Y estaba en las vías del tren desnudo Y así Qué pedo, güey Me aventaron un dardo tranquilizante Con droga O qué pedo, güey Cuando vi que se cayó el mono y se puso la pantalla así como en blanco y negro De que ya me mataron, hijos de puta, güey Pero no Algo extraño pasó Por aquí Sí le iba a pegar, güey Sí le iba a pegar, pero Ya voy con la loca, la neta Ahí está Parada Con la misma pinche ropa Ah, la voy a llevar a casa A casarnos, cabrón Está bien pinche orate esta vieja A ver Puta madre, güey No salieron los subtítulos Ay, veas Punto de mira, tamaño, ruta, tamaño, zona What? Yo creo que esta pinche vieja Nada más va a querer que la estemos llevando a su casa Pero pues bueno, está bien Dice según ella En, bueno En lo que explicaba La primera vez que la encontramos Que se sale de su casa a caminar A pensar De todo lo que ha sufrido De lo que ha vivido Miren Qué va la verga Joder, tú Total que Está muy triste Que porque está sola No tiene familiares Se siente mal La chingada, ¿no? O sea, está Mal, mal, mal La vieja Pero como que Ese pedo La traumatizó bien, cabrón Por eso Está loca Pero pues bueno Aquí estamos Mi mamá está muerta Dice Mi mamá Está muerta Bueno, o sea Está loca por eso Está como traumatizada Por la muerte de Poképan El pedo es que No sé si Ella fue quien La mató O qué pedo Ya vamos a llegar a su cantón Lo hace por el faro ese Que está ahí El faro Sí, el faro Ya es aquí Su casa Así que Está chido Qué pedo Sigue a Urzul A ver si Se supone que la voy a seguir Órale, pinche negro Estúpido No seas tímido Escenas excesas Sí Seguramente van a pasar el tiempo No se va a ver nada Aquí se va a ver Cómo pasa el tiempo Johnny ha vuelto Y salgo todo drogado Y desnudo Y sin armas Sin dinero Me ha robado un poco Qué pedo Güey Pues no tiene cara Como que Que esté satisfecho ¿Ven? El agua Cabo Era lo que quería ¡Uy! ¡Qué pedo! ¿Lo vieron? Los cuchillos Acá A ver si Si latinaban Quiero que vean esto Cuando llueve ¿Cómo se ve? No mames Se ve bien cabrón Como que El boteo del agua Así No mames La luz Ah no mames Se ve bien Perroncísimo Bueno Bueno pues ya Hicimos misión cumplida Nos tiramos A la pinche loca Que era lo que me imaginaba Justamente que iba a pasar No sé si es una casa De puros pinches locos Pero pues bueno Total que Nos las tiramos Este wey no tiene Mucha cara de Satisfacción Que digamos Me gusta cuando me llevas A montar ¡Ja ja ja ja! Wey ¿Escucharon? Si se la tiró Wey a la loca Que loco Que loco Miren 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 Iban juntitos ¿Vieron? Es la parejita Pues adiós a la parejita Adiós puto Bueno Misión cumplida Anda Nos tiramos a la loca ¡Ay no manes! ¿Ya vieron? ¿Cómo se reflejan Las gotas De color rojo Por los focos? ¡Ah! ¡Qué loco! Se ve bien chingón A ver Miren Los charcos ¡Ah! Que como eres pendejo Carnal Es un idiota Si te paras No hay pedo ¿Ah? Quiero ver los charcos Miren ¡Qué loco! Se ve bien chingón Este pedo Vamos a meternos al carro Porque estoy mojando Estoy mojando Y vamos a ver A quien más chingados Les hablo Si eres menor de edad Por favor ponle pausa A tu video Y Quítalo Quítalo ahora What the fuck La loca La loca está buenísima Mua Mua Mensaje Ay no 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 Ya le estaba marcando Dije no Ahorita Está chido Su pedo Tranquilo Tranquilo ¿Qué harían ustedes? Anda Si se topan Una pinche loca Así Bombas adhesivas Ajá Ya las compré Fusil de francoteo Está tan bien Pinche diseñado Que si te pasas De velocidad Como voy ahorita De hecho Y quieres frenar O das la vuelta Vean Te derrapas Por la lluvia We Que loco Que loco Yo creo que este wey Pinche negrito Le va a quitar Lo loca A esa vieja Con tanto Señor Que buen pedo Que tiene un toque erótico El juego Para que vean Que pues también No es juego Así como que Para todas edades Hay drogas Hay asesinatos Hay violencia Hay sexo O sea No es Este no es un juego Para todos Pero ¿Quién soy yo Para mandar Y discutir Acerca de los juegos ¿Verdad? ¿Quién Soy yo? Yo no soy Nadie Yo no soy Nadie Está divertido Está chido Pueblan ¿Dónde putas Es esto? Ahí se Era sobre la calle ¿Qué es aquí? El 7 way Leven Pues acá Acá vale Que chingón Vean El piso mojado Joder Se ve A la mierda Se ve bien chingón Pues bueno Vean Quiero otro corte de cabello Porque si la cagoteé Bien chulo Ve Que feo está Peinados Esa negrita de atrás Se ve coquetona No está mal O mames Pelón Yo creo que no No Afro Ay no mames Como de huella digital ¿No? Si no mames Ay no Persianas No Estrellado Orale Que loco Tiene Tiene Trabilla No No Creo que ese es como No olvídanlo No me agrada En serio son los únicos que hay Feud Pues este no El que tenía como más común Normal No sé que le va a cortar Más bien le va a pegar pelo con prit ¿No? Y con resistol Porque pues No hay otra Vamos a ponerle barba a nuestro cuate Afeitado Se ve locochón Este Que no esté tan Ay no manches Que hice Le voy a cambiar ese pinche peinado Acabo de ver su nuca Y no me gustó nada Le pegó pinches pelos de pucha en la jeta Espérenme Espérenme Es que Mejor le dejamos este Es que tiene la F de Feud atrás Se ve horrendo O sea muy mal Me gusta cuando me llevas a montar No mames Además quiero aprender a borrar mensajes Banda Además es bien extraño A ver Hola puto Cuidado con mi auto Que está bien Brillante Y reluciente ¿Verdad? Déjame ver esto ¿Cómo los borro? Pisa de control Misiones Progreso Fondo Perfil Tema Vibración Este pinche mensaje Es la neta Banda Pues si Igual Y lo que necesita Pues no es estar sola La vieja ¿Verdad? Porque está bien traumatizada Por la muerte de su jefa Y digo Supongo que a la mayoría No le ha pasado Lo de las muertes No de su jefa Sino de Familiares Y si uno sufre mucho Pero pues hay que saber Tratarlo también ¿No? Como ella Pues yo creo que La traumatizó bien cabrón Así que pues vamos a hacerlo Super bueno Buena onda novia ¿Verdad? Yo no me debo estacionar así Ahí están las líneas Pero Aquí mi pinche Esta rosaya Así que A la goma Ay que pedo con el lagazo Que pedo con el lagazo Dos mil Si no está tan caro Mil cuatrocientos La veo más poderosa Esta madre Pero vale catorce mil Pinches pavos Es mucho Que conviene a precisión Alcance de hergonera Debajo de proceso Es fiable En cualquier situación Combiene a precisión A larga distancia Con un cargador De gran capacidad Es un arma Fiable Todas las Fiable A todas luces Ligero Con una mira precisa Y un cargador Treinta veces Un silencio Completo No vamos a comprar El que cuesta bien ¿Por qué? Porque yo lo Tengo vara Un montón de balas Linterna No Cargador amplificado Mocos Está súper carísimo Todo wey Yo lo Mira ¿Por qué no? Silenciador Sí Empuñadura Bueno Pinte militar Pues miren que el color Me da igual Están bien chafas Todos Yo la lámpara No entiendo Para qué Wey Bueno Lo voy a llevar En verde Gracias Vámonos ¿Qué más me hace falta? Ya nada Va Pues ya tenemos Una ermita nueva Ah Miren La mira Es así Qué loco Está padre Está padre Está bonita Porque ya ven Que en esos momentos En los que tengo que Pelear de frente Contra weyes Está bien cañón El pedo Ahí 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 Se entorno Se llama esta madre Bueno Y ahora Nos vamos a Dirigir Al cantono A dejar este carro Porque si no Lo que me va a pasar Es que lo voy a perder Y bueno Hay otra de las cosas Que también quería comentarles Que no lo había pensado Sinceramente Hasta ahorita Que saliera aquí De De la Monation Este Ven que hay más De esos iconos De interrogación Estos Por ejemplo O sea Si yo voy No me lo van a dar Porque es por personaje Así que lo que quiero hacer Para el siguiente video Pues ya Que sea más fácil Ahorita Pues vamos a dejar Este carro Y en el siguiente video Pues Lo que voy a hacer Va a ser cambiar De personaje Por estar viendo El mapa Wey Upsi Yo no fui 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 Cambiando Cambiando ya De personaje Pues me dan más Quítate Pendejo O pendejo Lo que sea Me van a dar Pues más Cosillas raras Por aquí Por allá ¿No? Y creo que Eso estaría chido Para alargar Un poco más La experiencia De juego ¿Cómo se hizo Este pedo? Para alargar Más esta serie Por así decirlo ¿No? De cosas Extrañas Aquí en el GTA Soy yo Ya no corre Tanto este carro Parece que anda Medio puteadón Ya Por eso va así Yo no más ando viendo El paisaje Ni la pinche carretera Ando viendo Mames Está bien pro Eche vuelta De loco Cuando tenía carro Así manejaba bien Yolo Wey Me metí Y me le cerraba Y todo Obviamente Nunca choqué ¿Verdad? Como hay Nunca En mi vida Choqué Y siempre le metí Pata bien loco Hasta el fondo Le metía bien Cabrón Wey Estuve a punto De chocar Pero Una vez se me ponchó Una llanta La llanta Izquierda De enfrente Con un pinche bache Porque iba A más de 80 No De 180 Iba a más de 180 Sobre una avenida Wey Y pues hay un chingo De personas alrededor Wey Hay que tener cuidado ¿No? Hay un chingo De personas alrededor Y un montón de carros Y aparte En la noche Wey No pues a la mierda Wey Se me poncha la llanta Y se me Ay wey Pinches lagas Y de repente Pinche carro Se me quería ir como Para la izquierda ¿No? Yo dije Bueno y entonces ¿A qué pedo? ¿Van a morir o qué? No A la chingada Que agarro el volante Bien duro Y lo hago hacia la derecha Poco a poco A frenar No frene de putaza Porque si no Ahí sí se va a inventar De hecho ya he hecho Le cambié la llanta Y listo Continuar Uy Policía Policía Y hay un policía Total Eh Pues no choqué nunca Que pedo Acá hay algo Que buena oportunidad Para probar mi nueva arma Chido carnal ¿Qué onda? ¿Te vas a discutir? Ah Vale una madre Otra en barba Esos güeyes Y un chingo Y sus armas ¿No? 106 pesitos 173 173 Mientras Ya ayudamos a la banda Seguramente está tuiteando ¿No? Para sacar una foto Para el face Para decir Ah wey Aquí eh Bien casual Como es típico De todos los pendejos Estos que siguen En el face Y perdonen Si ustedes lo han hecho Pero es en serio No mamen Para todo Suben fotos Si están cagando Toman fotos Que no están cagando Toman fotos O sea no mamen No está mi carro blanco ¿Qué pedo? Ni la moto Total banda Ya no está el perro Tampoco Tampoco ¿Qué pedo? Bueno Total Neta No hace falta que sea así Una foto Para el face Aquí estoy Casualmente Atrás Hay unos güeyes muertos Con las tripas De fuera De tanto balazo Que le metió Un pinche negrito Me ayudó Muchas gracias Ternal Quienquiera que sea ¿No? ¡Los cuerdos han sido respondidas! ¡Bien! Hola No quiero saber ¿Qué diablos? ¿Sabes lo que está pasando aquí? Espera ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo aquí? Yo vivo aquí Esta es la mitad de mi casa ¿Y así lo dices? De todas maneras Magenta está reinvigorando Mi feminidad Así que hazte miedo Llego ¡Va! 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 ¡Buenos! ¡Y salve de problemas! ¡Pinches mamadas! ¡Ay! ¡Quería guardar el juego! ¡No te salgas! So I fucked your girl Mugged your moms And better yet I ain't thought about your ass in years Ha ha You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself Check that on out Shit, I'm doing just fine That's what I hear But I know some sweet boys up in the pen That got bigger balls than you You been doing your time looking at sweet boy balls Yeah, it's good to have confirmation This funny fuck Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, man We from the same set, Stretch Why, why y'all niggas can't get along Y'all been doing this shit for years, man You know what, dawg It's good you back home Glad you here Missed you, boy Damn, you definitely got hit up inside Hit up? Hey, hey Yo, motherfucker I know little niggas like you Been turned out on the daily Talking about You're a big hit up, nigga I swear, man You ain't got no motherfucking respect Motherfucker, I got respect for reality Reality? Alright Alright You keep thinking that Just keep thinking that, nigga Shit, you're gonna get yours Fuck you I swear, man Fuck you, that's cool, man Come on, chill, man This motherfucker get on my goddamn nerve The nigga get on my nerve, too, man Part of the nigga charm, man F, come on, man A ver si no me ponen a pelear con este, güey Que valen más Dime where? Pick up his E, man Why? Business, nigga We don't business Come on, girl Y'all niggas act like girls No Shit No Let's go to the gun store Manda, hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado La verdad es que no me imaginaba Que me lo metieron a una misión ahorita De hecho quería guardarlo Pero lamentablemente Así son las cosas Voy a hacer esta misión Ya para el próximo video Ya haberla terminado Pues ya escogemos a otro personaje Para seguir Continuando con cosas raras y extrañas Aquí de Grand Theft Auto 5 Este Espero que les haya gustado el video No olviden compartir Recomendarme Y suscribirse Y nos vemos en la próxima bandita Con más GTA 5 Bye bye